Hola de vuelta amigos, Inter Miami tiene a uno de los futbolistas más importantes en la historia del deporte, Lionel Messi. El astro argentino decidió ir a la Major League Soccer a mediados del 2023 para que con 36 años pueda vivir más cerca de su esposa Antonella Rocuzzo e hijos, así como seguir sumando títulos como profesional en un campeonato menos exigente y físico que la Liga o la Ligue 1. No obstante, para este 2024 la Copa América también se muestra como objetivo, así como el 2025 con un torneo que llama su total atención y la de aficionados, el Super Mundial de Clubes. Inter Miami quedó fuera de la presente temporada de Conca Champions tras caer ante Monterrey en los cuartos de final y de esta manera redujo sus oportunidades de decir presente en esta innovadora competencia. A continuación escuchemos a la prensa panameña que opina sobre este suceso. Esto no va a decir nada, va a decir... No, pero fue por el Mundial creo, ¿no? Fue por el Mundial, ¿no? No lo sabotean con la música. Sí, muy mal eso. Te voy a hacer una música. Acción, acción. Lo de Messi, yo creo que Messi ya hizo lo que tenía que hacer desde que debutó en el 2004. Ahí está, diputado San Miguelito, Raúl Pineda, circuito 8-2, vota 1, soy como tú. Anuncio político pagado. Volvemos al ruedo. Lionel Andrés Messi, te amo, te adoro. Recuerdo ese partido de debut con el Barça cuando jugaste un amistoso contra el Porto de Mourinho en el 2003, lo recuerdo. Recuerdo cuando debutaste con el Barça, tantos goles, alegrías y demás. Lo recuerdo. Tenías 16 años, 17 años, lo recuerdo como si fuese ayer, pero ya. Se acabó tu tiempo, 20 años de carrera, ya. Da un paso al costado y no termines como en su momento terminó cogiendo golpes Roberto Durán. Y lo digo así porque es realidad. No juegues por jugar. Ya da el paso al costado, dale chance a los demás y no pases pena en CONCACAF, Messi. Si estuvieses en Boca Juniors, en River, cogiendo golpes, te lo paso porque es Sudamérica. Pero en CONCACAF contra equipos mexicanos, Messi ya. Se acabó Messi. Te amo, te adoro, te admiro. Para mí eres el gran deportista, élite de todos los tiempos, el mejor, el number one por encima de Michael Jordan, Michel Schumacher, un pocotón, eres el número uno. Ya, retírate ya. Ya ganaste el mundial. Lo hiciste todo con el Paris Saint Germain. Lo hiciste todo en el Barcelona y ya. Se acabó tu película, se acabó tu historia. No pases pena en México, en el Estadio de Rayados. Diste vergüenza, caminabas. No sé si la cancha estaba más mala que tú. No lo sé. Si era la cancha, si eras tú, si era el balón, si eran tus compañeros, el portero. Horrible, Messi. Horrible. Así no te quiero recordar. Punta y pelota. Mentira no. Pero el partido de Suárez. Suárez estaba caminando en la cancha. Suárez estaba caminando en la cancha. Estaba más pendiente de pelear. A Jordi Alba al final le sacan una tarjeta roja. Lo que sí queda claro de esta Conca Champions es que los equipos de MLS y de Liga MX están dos escalones por encima. Tres. De Centroamérica. Tres. Porque ayer también cayó Herediano. Ante Pachuca 2-1 en el Global 7-1. Correcto. 7-1. Le metió el Pachuca a Herediano. Imagínate Pachuca, Monterrey, Tigres, América con un presupuesto de 200, 300, 400, 500 millones con un presupuesto de 3 millones, 5 millones. Ahí es muy difícil. No, no. Nada más al estadio de Rayados le ganaba Messi. No, es muy difícil. No, Miami. Muy difícil. Bueno. Brutal. Bueno. Lo cierto es que las semifinales ya están... El Inter Miami deberá rearmarse rápido ya que vuelve a jugar el sábado 13 de abril a las 21.30 horas ante el Kansas City por la MLS en el Arrowhead Stadium por la fecha 8 del torneo doméstico. Es probable que Lionel Messi no esté presente en dicho partido debido a que fue titular en la Conca Champions ante el Monterrey y recién pueda volver a pisar el césped el sábado 20 de abril a las 20.30 horas. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.